como está el pito pues mi primer vídeo y para que esperen en mi nuevo canal mi nuevo vídeo y pues hay que echarle ganas y van a esperar todo lo que voy a todo lo que voy así todas las curas y vamos a agarrar para que estén al pendiente de tu canal pues de toda la cura que vamos a agarrar con toda la clica que vamos a estar teniendo seguido en tu canal y vamos a estar agarrando cura pues que se suscriban a tu canal y de que este es tu canal oficial este es mi canal oficial para que lo miren para que se suscriban y ahorita que vamos a hacer cuenta de la gente que se tratar este tu primer vídeo vamos a ir al centro habitación del chávez allá al gimnasio el centro habitación a haber unas pláticas en la tabla como se llama en la tribuna en la tribuna y hago platicar de mi vida de cuando está en el psiquiátrico cuando cuando estaban para todos los que no conocen de ti que conozcan un poco más pues sí voy a voy a voy a practicar todo toda mi vida y a ver qué rollo y del centro habitación de todo eso diré la gente quién estará acompañar este vídeo también acompañar marquitos todos el gordo arce el conejo la may be la may be kevin kevin toda la clica toda la clica los botelladores el juan el pulpo el pulpo y pues todos los toys vamos a estar ahí a poder arrancarlo entonces como que estaba haciendo así nomás y a todos los que nos están viendo aquí estamos donde está el centro y el gym y el petro fue una pizona para comer porque no hemos desayunado petro así nomás acá en el paul con un nuevo peinado nuevo look y ahorita te vas a mostrar adentro petro también también está buena el gordo está bien rica bien buena bien rica está con eso aquí le voy a el teléfono a héctor valenzuela para que nos grabe todos y muestre todos los invitados que estamos aquí aquí está la may be el conejo aquí con todo el apoyo para poner el pollo el gordo arce que andamos con el petro barranco y el que estamos colaborando con mi compa petro de barranco del más humilde con iré me quitaste a la vez no el más humilde de corazón estamos tiró mi hijo aquí está y aquí está el cómo te llamas el humberto el humberto el humberto y el primer golpe mi gente el primer golpe la pichita el petro muchas gracias 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 de nada toda la gente manda vídeo estoy ahí en la fera gaste un chingo dinero al noche gaste ayer como tres mil quinientos pesos mira los chavos están com y come el pollo no se agüiste en el pollo está con mi cámara me apoyo cantar un corrido en la mochila azul pase tu pollo cantar a la mochila azul la de la mochila azul la de hojito me dejó tan inquietud y baja calificaciones y al recreo puedo salir no me divierto con nada no se leer ni escribir me hace falta tu mirada pero los corredores que van que voy a grabar también llegó la otra la gente que hay también a tu vídeo es un nuevo vídeo si mira que el viejo también si no hay que botanear le estaba platicando el petro a la gente que ahorita le da una plática ya de los chavales del centro y todo el rollo y machil y gracias marquita estoy, ha salido adelante siempre muchas gracias espero que ahora que ya tiene su canal se motive a salir más adelante que no nos pida dinero como se trabó, se trabó como dices que ya no nos pida tanto dinero ya ganando su cervecita yo pienso que ya no nos va a pedir tanto va a ocupar de nuestra ayuda así como nosotros de él pero va a ser más mutuo wey si 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 a huevo siempre ha sido pero digo económicamente si así es mira quién llevó aquí era eh el hijo de la leyenda era mira llevó igual que yo atacaba desde la vantada es que me llevas locos jajaja que rollo despiro que onda mijo se van mis chingados es el primer vídeo wey que estamos grabando para que no le piches todos y estoy y el blight todo va a salir ¿entra adentro? no vamos a estar adentro cuéntale ahora si que la gente deje en los comentarios como vean al Petro mira eh pero con el planeta gordo no se ve como una pista pero como no he desayunado y son las 5 de la tarde y son las 5 de la tarde pues una rebanadita de pista y ya me puedo entrenar si 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 a huevo para agarrar fuerza este preocupado gordo ¿porque? porque ahora cuando tu salgas de los vídeos ahora tu le vas a querer cobrar dice ¡eh! 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 la tarjeta de él mira es dale verga grabando edición subir todo me voy a ir hasta el tronco con el Petro aquí vamos a entrar aquí vamos a entrar aquí vamos a entrar aquí vamos a entrar a dejar el Pistín aquí en el Centro de Revisitaciones Chávez viste que estamos grabando por su canal pero lo vamos a cerrar un rato a rato a rato a rato a rato a rato es que trono la feria ahora mandamos un vídeo donde estaba peliqueando y tomando jajaja se trono se trono se trono que ruede viejo y tu piensa que no mas viene a gozado para acá pero que esta bien equivocado que lo mando que esta bien con la romana también lo puede eso eh no fue mal gran salida aro aro un mensaje a ustedes de motivación de que si se puede ir sin drogas, sin transport Aquí está el compañero Conejo, ¿también? ¿Cuántos tiempos durante, Conejo? Hoy, para, leo 11 años, con si me dan de los 15, entre los 26, yo traigo cuatro años, que ya se ha ido nada. ¡Aplausos! Cuatro años, Conejo, que ni las billetas me hago, ¿no? Aquí en Tupote, sale persona dentro de la tierra. ¿Tú compañero, que comienes tuvo? Yo estuve también, tuve una vez en su buena mesa. ¿Tú me llamaste a los artes? ¿De qué edad te ha quedado? Empecé a los 20 años. Dile a la plebada, a la plebada, tú cuéntale a ello, aquí va a salir el video. A los 20 años, de ahí me ha cerrado un psiquiátrico, me ha cerrado un psiquiátrico, Y me inyectaban pastillas, no me inyectaban inyectones controladas, pastillas controladas Y pues sí sufría ahí también en el psiquiátrico Y ahí pues... ¿De los 20 años a qué era? A los 27 años A los 30 de los 20 años Lo que quiere es ir a la carta Y de ahí pues me la llevaron más de barba en la calle Y drogándome y así Y hasta que un día llegué con Marquitos Llegué un día bien borracho Y estaba con el Fidel de Marquitos Y registrado a su primo Estaban ahí cantando y eso Llegué bien borracho y eso Y ya me dije Marquitos ¿Pero periqueado? Fue todo periqueado Ya, empezaron a platicar a la tarde a su madre Y ahí, ¿cómo vienes? ¿Vienes bien drogado? Y ya Marquitos me dijo No quieres estar en un centro de habitación Y así jugando jugando A los días me enterro en un centro de habitación Y ahí es que salí Y ya empecé a hacer mi video de YouTube Empecé a hacer mi video, sí Y pues se sufría dentro La meto y sufría porque Se sufre porque pues Te sientes aguitado Te sientes... Me sentía como un perro Como... Bien bien sacado de onda Porque estaba encerrado pues Y pues no era mi gusto Estar ahí encerrado nomás Estar ahí pues Y pues yo me aguitaba Pero decía pues Si estoy encerrado Si estoy encerrado Y estoy bien aquí Y salgo Y me matan a balas Y me decía Marquitos Te pueden matar a balas Te pueden hacer algo Y ya pues Yo sí lloraba Porque pues Es un amigo Marquitos siempre ha sido amigo Y lloraba pues Y una de la importancia De todas las verdades Que le dice a Uri A uno le dieron las verdades Le dieron las verdades Y pues Tenía que aceptar Lo que Lo que Lo que era yo pues Y así pues Y ya que Ya que Ya que estaba Ya que salía Y ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Y ya andaba En la calle Estaba Pero díame la palabra ¿Cómo te sientes ahorita Que andas afuera Que andas limpio Que dile Ya no siento limpio Ya ni fumo Cigarro Ya 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 No se me tocan Ni una bomba de alcohol Ni cerveza Ni nada Ando Ando Como ¿Por qué? Como gusto ¿Por qué? Porque la cerveza No te sientes a gusto Tomando y comiendo Cristina Pero ya te has curado Sí ya Ya me he Te has curado Ya me he Te has curado Y te has pesta malo Estas curado Después de la chica Le he tomado 4 años Estaba en el puro Güey Si es lo bueno Es lo bueno Es lo que Día con día Pues Día con día Todo por hoy Y guatallarme ¿Cómo que estás curado? ¿Cómo que estás curado? ¡Tú! 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 ¿Está listo la cooperación? Con obra de todo ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? Pues otro día Que me estoy echando a la bolsa De andar bien Otro día Otro día Que no consumo Otro día Que no lo voy a matar A mi mamá Otro día Que no sufre Pues va Porque loco El rongolito Anda bien Ya lo he compartido Mucho en mi video Que mi mamá Depende de un medicamento Controlado No hace a mi ¿Va? ¿Por qué? Porque la dejé bien dañada La verga La dejé bien enferma Y mandaba Un loco Y la noche 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 Todo pudrido Pues Y ahorita Gracias a Dios Y la noche Y me gusta el baño Por eso Me sigo quedando bien Yo tuve una madre De otra recaída Entraba y salía Como el complejo De la verga Entraba y salía Entraba y salía Y así era mi vida Hoy en día Como a toda madre Hoy me piden fotos Antes la gente Me ha sacado La vuelta La chingasteza Y tenía razón De acá en la vuelta Porque me pegaba El tiro De acá en una navaja De acá en una feria Un alto camado De 5 o 20 bolas 100 o 100 Y así era el acre Y me gusta Me gusta estar bien No pienso Para atrás Ya Ya lo que pasó Ya quedó No lo olvido Hice un chingo de daño Hice un chingo de daño Hice un chingo de daño Que no merezco Ni vivir Y mucho menos Gozar las mieles Que estoy gozando ahorita Arrepentido Todo Gracias a Dios De los actos Que me llegué a inventar Pero Pero Ahorita entiendo Que no era yo Porque ahorita yo No me venimos A matar Alguien No venimos a robar Alguien No venimos A hacer una estupidez Como hacía antes ¿Tú si tienes a tu mamá? Pues cuídela La verga Pues cuídela Porque yo sé Que dos tres Están aquí Y la tienen pura Verga Ya se la acabaron A la abierta Que se le frega A ver Y lo siento mucho Porque no te son amados Y si la tienen Gozela Y cuídela Pues valórenla Valórenla Y Y Y Y El tiempo Que le queda de vida Que se ponga bien Que se mire bien Aquí Eso no es riquillo Es un palmeño Desean que un palmeño Que están encerrados Es un poco De su ciudad Amario No eches nada a nada ¿Sí? Pero le da Ay chilo Date la quebrada Un año ¿No? 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 Como dicen compañeros Vivan la vida No esperen que A que estén sufriendo Ver a la familia sufriendo Para poder valorar O sea Y todo dicen Estoy de barba Aquí Me equivocan Sí No es de barba Sí Seguramente Están de barba Así que Echenle manos Sí Pónganse en manos De Dios Dios no va a ir El camino Pero háganlo De corazón No nomás Lo hagan De de diente Para afuera Porque no va a funcionar Porque bueno Va a estar de regreso Aquí Sus hijos Valórenlos Abrácenlos No esperen A que Usted Y en la reunión En Fernanda Para decir ¿Por qué no No lo abracen? ¿Por qué no lo valoré? ¿Por qué no No jugué con ella? ¿Por qué no bailé? Porque estás aquí Para sus chingas Están aquí Así que Acuérdense que tenemos Un Dios todo poderoso Que Para Él no es imposible Para Él no es imposible Para Él no es imposible Solamente Cuidado Porque hasta que Hay un trenaje Dije yo ¿Qué si no lo tengo Que vivir? Gracias a Dios ¿Sabes qué? No lo vivo Hasta ahorita No lo vivo Pero he vivido tantas cosas Les imagina Y que Dios va a tener los cuidados de mí De mi familia De mis amigos Que ellos van abriendo caminos Para donde quiero llegar Gracias a Dios Te conozco La mayoría de Estados Unidos En el deporte Ha abierto muchísimas puertas ¿Y sabés qué me ha dejado? Grandes amigos Que si un día Tocan la puerta Me la abren Quiero que ustedes también Vayan con sus amigas Se toquen la puerta Y se la abren No que se escondan O cuando lo ven Y quedan sumados ¿Cuál es el celular? Yo lo ponen por acá Porque quieren que nos vamos Pero lo van a quitar a ustedes Así que echen la gana a ustedes Pónganse en manos de Dios Y verán el éxito Que van a tener Puede ser que Dios Nos mandó a brillar a todos ¿Sí? Todos tenemos una estrella Cada quien Es duele a su propia estrella Si la quieres apagar La que se pide que se funda O la quieras hacer brillar ¿Sí? ¿Están aquí? Está brillando Háganla brillar Que Dios los bendiga ¡Háganla! Para que les damos cuenta De que Si se puede Que Dios Haga su trabajo De su movimiento De lo que ellos hacen No ocupan Nunca probados No ocupan Nuestros pensados Para su papá Para hacerla De lo contrario De lo contrario Con drogas Con alcohol Es una vida de infierno Siempre fue A mí está mejor Es lo que vienen A los ellos Es el mensaje De vida ¿Qué vamos a hacer Yo me presento Mi nombre de Marco Y me reconoce Por lo que eres ¿No es verdad? Sí Yo sé que Ustedes no están aquí Por querer Bueno A lo mejor mucho Aquí A lo mejor otros no No sé quién Para criticarnos Y criticarnos Yo sé que están Hasta la verga Así que Que sentarse aquí Que la estética Y dice cosas Y todo se ve Grandes No se ve Adultos No, mira Hay de la edad Mía aquí Yo tengo 17 años ¿Usted qué es? ¿Cuánto puede ser? 27 27 Pues nomás hay uno ¿Usted también? Sí Bueno Pues hay 13 De mi edad Aquí Están más morros Los demás Están más grandes ¿Usted se llama Ignacio? Ignacio Usted es Ignacio Linda Pero nada Pero ya no es Ignacio Es otra persona Ya el cerebro Pues Ya no está funcionando Igual Haces cosas Que no debes Que no están en ti Pero quiero pensar Que ahora que está limpio Y es tan diferente Valoran a todos Y es como cuando Estás enfermo Y estás en el bote Ahí valoran a todos Ahí se sabe Quién es amigo Ahí se sabe Quién es familia Entonces Yo he pasado Por las dos cosas La neta Y pues ahí Uno llora Así como aquí Yo no he estado En ninguna clínica En ningún centro Porque la neta No me ha dejado En el rollo de droga Por eso no lo juro Ni lo critico Porque es un morro No sé si el día Mañana El destino Me traiga La vida La vida que están viviendo Ustedes No me gustaría Pero pues Me doy cuenta Lo que pasa Con los que se drogan Me doy cuenta Lo que termina Y pues no es Lo que le agrada Hay mucha gente Que ya la drogada Le da por agredir Le da por robar Le da por hacer cosas Que cuando están limpios O sanos No lo hacen Entonces No se huisten Todo pasa por algo Nomás si ya se están limpiando Pues Pueden 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 Salgan de aquí Disfruten su familia Disfruten su vida Porque lo más bonito En la vida Es la libertad Y tener buena salud No me equivoco La libertad No tiene precio No se crece Por dinero Para vivir Nos ocupa mucho Y para ser felices También Entonces Los invito A que A que sean felices A que nascen De estar limpios Y que nascen De disfrutar De libertar De poder ir A comer De poder incitar A un amigo Van a decir A un amigo Y porque un amigo Y no un pariente Porque ellos Y los amigos Les agarraba más cariño De estima Que un pariente O la pasamos Hasta mejor Pero que no se les olvide Que el papá Que es el papá Y la mamá Y la mamá Si lo tienen Valórenos Ayúdenos Y cuídenos Si en algún momento Los han tratado más No pidenle perdón Todos podemos pedir perdón Hay que dejar el orgullo A un lado Y hay que pedirle perdón A quien merece A quien no merece Pues hay que sacarle la vuelta No, porque no sea orgulloso No hay que hacer pelear Tampoco Pero la familia Y los papás Ni se digan La familia de casa Papá Mamá Ay hermanos A ellos hay que pedirles perdón Sin arreglarnos De ahí en fuera Pues Ahí se los dejo A su criterio Entonces Trabajen y luchen Para tener eso Yo trabajo Y lucho Para poder compartir Porque eso me hace feliz Y eso me hace satisfacer Así que ustedes Luchen por lo mismo Por lo que les causa Una satisfacción Hacia ustedes Es lo único que les puedo decir Y aquí estamos a la orden Ánimo Muchas gracias Por el tiempo Y por el mensaje Para los muchachos Es muy positivo La grada Que si se ocupa Palabra de aliento Que si se puede Todo se puede De cada uno De los compañeros De Frickrista De tu equipo Gracias por el tiempo Gracias por Por estar aquí Con nosotros Y por bien agradecidos Gracias por verlo Gracias por verlo Gracias por verlo Gracias por verlo Pues Espero ir a lo pronto No aquí Sino en la calle No va a ser fácil Acuérdame de todo Pero si quieren en la calle Pueden saludar Yo saludo a quien sea Mucha gente dice Que uno es mamón No sé por qué A lo mejor Porque la gente Quiere llegar Con la altura Con la que me llevo Con ellos pero pues es diferente ustedes tienen sus amigos con los cuales contorrean y se llevan y yo no puedo llegar así llevado como tú te llevas contorrean me gusta mucho respetar pero lo único que puedo decir yo no le puedo palabra con ustedes yo también tres días en el mes y la venta se imprimen y la venta no, para que te lo hago Oh Y la verdad Ahorita que me asente Y ya te dije Ya te dije No, 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 no es el otro orden Hay una orden Todas las cosas No, y que la gente diga lo que quiere Y que eso no Que fuera, no lo que hicieron No estamos la cual, pero ahora Están siendo perfectos Todos tenemos alguna privacidad Ustedes hicieron lo que era Lo que fuera es su privacidad Y luego vieron que ya no fueron ustedes Y se salió a su baño Pero pues todos les damos Segundo es su oportunidad Es toda su tercera Esa quinta Así que Las cosas son de ustedes A ver Y se ocupan algo Me gusta ayudarlos Me gusta ayudar Cuando no están en manos Pues no se puede Pero cuando se puede Ha quedado encontrado Así que Va a ser pues Una bonita noche Es que solamente temprano Échenle ganas No todo es para siempre Van a salir de aquí Y pues ojalá que se pueda Y haga su vida pues más sano Dos, tres, tres años Así que hay que tener mucho cuidado Los cristianos Disfrutando a los hijos Y un grupo de la Fleves ¿Quién ha llegado Una tanita de mujeres Aquí con... Levanten la mano 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 ¿Quién ha llegado Con tanitas de viejas Aquí con los De callos voladores Que la traen puesta a la sangre Te doy Niña Esa es ¿Para una smer comprobina? En mi hermano y me llaman los voladores Y me callan los voladores es lo que cruel Levanten la mano Y mi me acuerdo Casino En mi prostitución Que el deporte nada mejor que reírme la verdad yo le he pasado también mal pero en la casa en algún momento llegue a pensar acudir a un lugar de estos pero los vios era mas ansiedad pero pues era un problema mental el problema que ustedes sientan también es mental no es un problema de los riñones entonces le voy a encargar algo es un buen rollo le encargo mucho al pitil yo le voy a dejar a ver ¡eh! ¡eh! ¡ah! 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 No, no, no me lo voy a llevar jajajaja ya está grabando ya fue el tabaco está grabando dos videos para su canal, quiero que se motive que gaje su dinero, porque ya estoy hasta la verga de todos los días darle quiero que se lo gane como pueden ver muchos de ustedes se dan cuenta como está él no estamos todos jugados pero todo se puede con que esté limpio y ahorita los tengo medicados los servicios, los trabajos de aquí sin vergüenza y sin pena pueden acudir a un estudiante a un psicólogo yo lo hice, yo pongo y cuando yo me la voy a tratar me di cuenta ya que esta para que se desfixia se limpia el calor en muchas cosas y que se vayan y todo hay que echarle ganas ¡Gracias! 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 ¡Saludos! Ahorita los perros manejan contentos, no manejan roncos como antes. Mira, el Azahel aquí está, está entrenando. Para que esperen el debut del 8 de diciembre. Para que esperen el debut del 8 de diciembre. Y les mando saludos a Sukobo Pitín Toy. ¿Quién? Sukobo Pitín Toy, les mando saludos. Y pues, hay que grabar todos los días. Voy a grabar unos dos días a la semana o unos tres videos, no más está bien. ¿Tres videos a la semana? Dos o tres videos, está bien. ¿A la semana o al mes? A la semana. ¿A la semana? Sí. El pollo, ¿qué dice el pollo? Míralo, el pollo está entrenado. Míralo. Míralo. Allí, dale. Se para de surdo, se para de lejos. Mira, trae bien enfermo al pollo. Qué tonto, mira. Está bien alucinado lo carga, mira. ¿Qué? Alucin. Sí. Te va a poner mal la mente este tronado. Está enfermo, es puro corrido. Sí que acá hay que... Ey, díjate, escuché corrido, tronado. ¿Entre él ponemos? Escuché solo, compa. ¿Cuál es cuando no escucho corrido o qué? Sí. ¿En el carro escucho corrido? ¿A poco tú no estás sacando de aire? ¿Eh? No, güey, tú... Sí escuchas corrido. Por si cuando ve en el carro para la cámara. Por ahí, yo también escucho. No, pero en el teléfono se le lleva mezclado en el teléfono. ¿Puedo decir que no escuche corrido? ¿No te acaban los megas o qué? No, se van a acabar. ¿Eh? Ahí, ahí, ahí. Levada, pues... Aquí venimos de la farmacia a comprar esta inyección que es controlada. Soy de Pitín Toy. Y ahorita me la voy a poner en el maquito a ver qué rollo. Para sentirte mejor, pues. Para mí me gustó mejor. Pues esa pastilla, cuenta la gente que es para la esquizofrenia, que ya está medicado. Para la esquizofrenia, para... También son vitaminas para el cuerpo. Ah, ok. Dile a la gente que vas a andar al 100. Voy a andar al 100. Para que te apoyes. ¿Por qué tiemblas? Para que me apoyen en los videos. ¿Estás nervioso o qué? No. Ay, ¿te tiemblas y la tiembla con la pastilla? No. No, ¿no está temblando? Un poquito. Dile que así vas a finalizar el video el día de hoy. Que espero que les haya gustado. Es tu primer video. Que te sigan apoyando los demás. Es mi primer video para que me sigan apoyando. Y, pues, todos los... Cada... Cada dos... Cada semana. Puedo hacer dos videos. Para que me vean en los videos, por favor. Estamos al tiro, dile. Estamos al tiro. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por todo el apoyo. Andale.